¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Estamos aquí en PlanetaGabriel49 de nuevo Y aquí traiéndoles, diciéndoles que estamos de fiestas amigos ¡Es Navidad! ¡Feliz año! ¡Sí! ¡Feliz año! Y les traigo a decirles que ha nevado aquí Es extraño, pero no ha nevado en nuestro mundo ¿Qué hemos hecho? Yo creo que... ¡Sí! Si allá se mira nieve, ¡ah! Y aquí también Ahí se mira, ha nevado y cuando llueve y me paran aquí, también llueve Tengo... Tengo otras... Creo que no les he comentado Pero tengo otra versión, creo yo, sí Tengo otra versión, la que tengo en la perla Todo el dragón, sale el dragón, no hay dragón todavía ¡Uy! Un conejito Y es milagro que salen conejos Pero sí, salen corriendo Pero bueno, lo que vamos a hacer hoy Es sacar a nuestro oso polar Para que sea de representación de como el niño Jesús ¿Sí? Vamos a llamarle... Oso... Jesús... Jesús oso ¿Cómo sería mejor? Jesúsos... Jesúsos... No... Bueno, le vamos a poner Jesús, por lo menos Vamos a desearle, sí Y no vamos a ponerle nombre Vamos... Corremos... Y... Ah, y también hoy los... Los... Aquí en mi mundo Nuestro mundo Los... ¿Cómo se llaman estos? Los zombies Salen como piratas Y... Los creepers salen como endermans En destrozados Les gustarán Y me dicen si les gusta, sí Y... Lo otro Creo que es No me acuerdo qué era Pero... Ah, los aldeanos también Los aldeanos hoy salen diferente Salen como... Los tiene vegeta 777 Que les recuerdo Que es el mayor fan Para mí Vamos a poner... Os... Eh... Jesús... El oso Vamos a ponerle Jesús... El... Oso Polar, va Polar No creo que... Vamos a ver Tratamos de... Polar Polazo Le ponemos polar Ah Ok Aquí se viene Le hicimos El oso del polar Lo que no sé Es dónde encerrarlo No, son bromas Lo vamos a ir a encerrar Eh... Dónde está La... La... Todo donde vamos a cerrar Los caballos ¿Entendido? Sí, ahí lo vamos a ir a encerrar Ah, y miren, ve Qué pedo, aldeano Hoy te miras más bonito Que antes No tenés la nariz tan fea Hoy te hice más bonito Y eso es lo bueno Bueno, pero Eh... Lo que vamos a hacer es Cerrar esta puerta Que no puedo Y nos vamos para afuera Y nos vamos para afuera Y encerramos nuestro oso Polarcito Nuestro jesucito El jesús el oso No jesús el humano Sino que hoy es el jesús el oso Ha nacido en estas épocas Y es algo maravilloso Encerramos aquí Y se viene amigos Y viene este oso Jesús el oso polar Se viene ¡Fuu! ¡Se vino! Y... ¿Qué pedo con esto? ¿Eh? No entendí nada el chiste ¿Por qué hay dos? ¿Por qué me quedó el hue... El... El hue... Vamos a ver Amigo, no tengo ni mayor idea ¿Por qué se me hubiera quedado Este huevo aquí? ¿Ah? ¡Ah! ¡Otro! ¡Qué raro! Bueno, después voy a controlar Todo eso amigos Pero por ahorita Vamos a hechizar nuestra espadita Sí Vamos a hechizar nuestra espada Para que... Vamos a poner infugnio Porque... Estaba viendo yo Que infugnio Quema los... A los... A todos los animales Pero no entramos Que no queremos entrar ¡Qué bueno estar en navidad! Amigos Los... Felicito a todos mis amigos Los que me miran Que sea uno Pero me mira Los felicito Ojalá que les estén Pasando bien Con su familia Y todo ¡Quítate golem! ¡Quítate ve! ¡Estúpido! ¡Va a matar! ¡Me mató! ¡Ah! ¡No hombre! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Me mató uno de mis propios guardianes! ¡No puede ser! ¡Qué malvado es el golem! ¡Malvadedísimo! ¡Otra vez! ¡No puede ser! Bueno Dejamos esa espada ahí Mejor Y nos vamos para abajo Vamos a ver Si tenemos otro escudo aquí El de diamante Y no lo tenemos Por eso Nos vamos a llevar Esto No, esto no Esto Esto Y esto Y esto Nos lo ponemos en el traje Aquí Esto Aquí Esto Aquí Y esto acá ¡Qué gole más malvado! Mis amigos ¡Qué gole más malvadito! Es ese goleto Creo que ya se calmó El güey Sí, ya se calmó Ya se va a comer calmado ¡Qué bueno! Porque ya me pega susto Ya me pegó susto de nuevo ¡Qué pedo con este goling! No me va a dejar Quizás Mi mujer lo voy a Saben Después Para el otro video Lo voy a quitar El goling Ya me cayó Como dicen algunos Mal Dejamos abierto Esto A puerta Y Lo recogimos Todo Lo recogimos Ponemos Ponemos Esto aquí Esto aquí Esto allá Esto aquí Esto aquí Yo me Puchicao Me está trabando Minecraft Y Las botas Aquí Las botas No la caña El pescar Eso Me llega Sí me gusta Y esto ¿Qué pedo? Que está Bueno Ya quedó ahí No vamos a sacar uno Así es Como vamos a Vamos a exportar Nuestro Va a ser como Nuestra mochila Este cofre Va a ser como Nuestra mochilita Como se dice Aquí Ahí Ya me está Me está dando Cólera Esto Y Por terminar Lo que vamos a hacer Es Ir a Termin Vamos Vamos a partir Esto Que quedó aquí No da nada 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 Y ya Reventé otra cosa La lata Esto Ya se golen Por fin Lápiz azul Que basura Necesito Lápiz azul Ay Disculpen por Todo eso No es por Mi intención Pero Bueno No Navidad Todos cometemos Errores Tal vez Santa Nos trae Algo bueno Para Minecraft Nos trae Algo bueno Un mod Bueno Minecraft También Un teléfono Tal vez Un teléfono Sería bueno Que nos trajeran Bueno amigos Tal vez No nos sale Un creper Creper Aquí Nos suelta La vida Mira aquello Que es aquello Un esqueleto Eva Que fellito Es un esqueleto Que fellito Ya me pilló Tu vino Ya me pilló Ese esqueleto Ya me pilló Ya me pilló Lo pillo yo A él Ya me pilló También Uno cada uno Vamos a ir Yéndolo Amigos Esto está complicado Amigos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Romeo Que no te veo Romeito Estás abajito No Ay we Puya Vamos ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Amigos no miran Si miran Es que me está trabando El micrass Cierto Ay Odio esto Dios Corremos Corremos Como los conejos Pero Ni dar Vuelta A la pantalla Puedo Amigos No me lo van A poder Creer No me lo van A poder Creer Que ni dar De vuelta A la pantalla Puedo Tanto que Me está trabando Minecraft Pero bueno Vamos a Corregir Todos estos Errores Para la próxima Miren que Si miran Si me costó Dar vuelta Cierto Bueno Es hora De reventar Nuestros Cohetes Artificiales No No Te me Callas Hombre Quédate ahí Quédate ahí No puede Cero Vamos Por Pone A ver A dónde Está Se vienen Los Cohetes Artificiales Amigos Se viene Se viene No puede Ser No se pueden Venir Porque Minecraft Se traba Mucho Y ¿Qué pasó? Y ¿Qué Pego ¿Qué? Y ¿Qué? ¡Felé Navidad Amigos! Y Falta Uno No No Me preocupen Ahorita Lo Reventamos Se viene Se viene Se hace No se hizo Se viene Se viene No se hizo De nuevo Se viene De nuevo Feliz Navidad Amigos Y se reventó Nuestro Nuestra estrellita Del árbol de navidad Después lo pongo De nuevo Después lo vemos Bonito Para terminar El año Vamos a Tener algo Más 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 Este Videllito Que hice Yo Estamos Acá El esqueleto Que nos Mata A mí Me gusta Que Los Creepers Y Los Zombies Salgan De Piratas Pero Que los Esqueletos Salgan Bien Feos Como Slenderman No Me Pillar Eso No Me Vamos Y Lo matamos Vamos A nuestra Casita Y Que estoy Abajo Y Vamonos Nos Juguemos Amigos Abre La Pinche Bueno Amigos Esto ha sido Todo Por ahorita Y Los veo Para el otro Capitulo Que va a ser Muy pronto O Tal vez Mañana O Si Mañana Debe ser Porque He Perdido Grabar Muchos Videos Estos Días Mañana Hago Mi Video De Nuevo Y Lo Vamos A Hacer Bien Mucho Mejor Y Vamos A Traer Más Gente Para Nuestra Casita Aquí Que Sea Generadores Y Aquí Pelilucho Creo Que Parece Que Hay Visto Yo Para Que Este Baboso De Que Está Encerrado No Sea El Único Que Esté Aquí Sino Que Tenga Su Hembrita Ahí Que Hagan Sus Hijitos Bueno Me despido Muchachos Felicidades Feliz Navidad Es Mucho Gusto Y Nos Vemos Chao Vemos